Te invitamos a visitar la exposición Entre el Bosco y Sorolla en la Fundación Masabeu Peterson. Hasta el próximo 14 de julio se expone en Madrid la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. Es una temporal inédita dividida en nueve salas que recorre la influencia del arte valenciano desde los retablos de la Edad Media hasta la pintura contemporánea del siglo XX. El recorrido es de una hora de duración y puedes hacer todas las fotos y videos que quieras en la sala. La entrada es gratuita con paseo horario de martes a domingo de 11 a 18.30 horas. Además, a través de la web puedes reservar las visitas guiadas. No olvides seguirnos para enterarte de más novedades como esta.